Soy José Ave en daño, me dicen el chiquilín De una familia muy grande, de ahí viene mi porvenir Con mis primos y hermanos, logramos sobresalir Soy el tres, por mi clave Mi hermano Diego es el diez Con grandes composiciones, siempre nos va a sorprender Con los otros ni se diga, sabe que estamos al cien Soy buscado por la DEA en los Estados Unidos Pero eso a mí no me asusta, de peores hemos salido Pero nunca hay que confiarnos Hay que estar bien prevenido Música Compameño y Santiago, dos compadres de nivel Sin falta mi primo junior, ya sabe lo que hay que hacer Somos gente sinarguense, quiero que lo sepan bien Con mis botas y sombrero, es como me gusta andar Mi pistola diamantada, en el cinto ha de brillar Bailando con bellas damas, seguidome ante mirar Sírvame otra de bucanas, que esta noche va pa' largo Rodeado de mis amigos, y bailando los caballos Festejando el año nuevo, que siga la mata dando Bailando con bellas damas, que esta noche va a sorprender